Bueno, mi gente, les voy a decir que estoy por acá por el pueblo de Santa Lucía. Y aquí por cabo la iglesia. Les voy a decir que estoy por acá por Santa Lucía. Y bueno, y la plaza de la ciudad es un poquito de Santa Lucía. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Está muy extrañamente! ¡Está muy extrañado! Bueno, mi gente, y aquí estoy en la plaza que se llama Sol de Vega. Miren qué chévere es. Aquí es donde hacen las fiestas del pueblo. Hace poquito las cubas, pero no pude venir. Bueno, pero me parece que Santa Lucía es un pueblo espectacular. Bueno, mi gente, y ahora estamos aquí. A la niña de la ciudad de Santa Lucía. Aquí es Pasapá. A la niña de la ciudad de Santa Lucía. Vamos a irme. ¿Cómo se va allá? ¿Cómo se va allá? ¿Cómo se va allá? De ahí. De ahí. No, una que va a se. Sí. A la niña de la niña de que va allá. No, la niña de la niña. Y no, no, niña de la niña. Tengo que creer back inicia a çocuk. Pero la verdad es que aquí es Pasapá. ¡Muy. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Miren qué hermosos van a arquecer. Miren qué hermosos van a arquecer.